¿Qué es la ciencia? ¿O la ciencia no son más importantes una que la otra? Siempre se ha, o en nuestra época se habla de que la ciencia es la principal de todas las áreas del conocimiento. Yo creo que la ciencia es muy relevante para tener una mejor vida en muchos sentidos, la medicina, la tecnología, tenemos celulares. Sin embargo, la literatura nos da muchas otras cosas, nos da pensamiento crítico, nos da exploraciones, nos da reflexiones. Entonces yo creo que más allá de que una esté arriba de la otra, creo que se pueden complementar y pueden salir cosas muy interesantes, nuevas, diferentes. Entonces me parece que es momento de replantear estas relaciones y en lugar de pensar en dos culturas diferentes que están contrapuestas, la ciencia y la literatura, pues realmente deberíamos pensar en cómo pueden enriquecerse una con la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!